Muy buenas gente, aquí estamos con el amigo Isaac, vamos a darle unas partiditas Isaac dice que nos va a acarrear hasta nivel maestro, así que vamos a ver si es cierto si nos va a acarrear a nivel maestro, por favor Hasta gran maestro No maestro, gran maestro Ay, hijo de la vida El niño, el niño pro hablando Lo único que me saca de pedo son los trombies Ah, pero eso es una habilidad wey ¿Cómo? Es una habilidad, tiran como un muñequito, como un payasito wey Y el payasito es el que los atrae wey Me siento un poco tieso en este modo ¿Por qué? Como que voy muy lento No, yo creo que estoy jugando, vi Hay uno, tenemos uno, tenemos uno abusado No De este lado, ven Voy Acá está, acá está, acá está corriendo Ah, yo lo vi Toc La madre, te lo echaste wey Reloading Es cabrón Son los hacks Si, sobre todo hacks wey Ten cuidado porque debe venir en dúo wey Según yo, ah mira, ahí encontré nivel 3 Y eso que usted no ha jugado con Mari Mari es más chido Como le invierte más tiempo a esto Ah, está blipo ya sea entonces porque no prenda Ah, está Yo tiene rato que no hablo con ella Pero sé que juega esta cosa Es porque la envicie pues No, mentira, que no me di cuenta Tenemos otro Abre una puerta Enfrente Aquí Acá está Ahí voy a tirarlo Acá está, acá está, acá está Subió Ahí está, ahí lo pendejaste Muy tarde pero lo pendejaste Acá debe haber No sucesa cosa Ven Acá debe haber cofres, mira En el standoff Siempre hay, aquí hay uno, mira Siempre Tenemos otro, tenemos otro detrás de ti Detrás de ti, abrir una puerta Uy Aquí está Ten cuidado Acá está, acá está, acá está Me lo mató Espérame que me tiró los zombies Me tiró los zombies, me tiró los zombies Corre, 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 corre Me quedé sin... Munición Ahí viene Ahí está, mira el... Le sacó el pindejado Le sacó el pindejado Hay otro Reviveme, no 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 Explotó la bombita del payaso, me mató la pindejada esa Jajajaja Su, qué pedo Cuidado, viene uno, viene uno Oye el paso O era tú o oí pasos, uno de dos O en qué cosa va a tirar el drone Déjame curvo No, cuando hay pasos te lo dice el mapa Güey Bueno, a mí me lo dice el mapa ¿Me va acá en robo o no? Hay otro, hay otro Acá viene Puta madre, me cegó Ah bueno, lo pendejaste tú buena No se murió güey, se metió a la casa ¿Dónde está? Aguanta, salió corriendo el otro, el otro va acá Salió corriendo allá el pendejo Allá va corriendo, allá va corriendo güey Hacia la... ¿Cómo se llama? No, otra vez Se fue corriendo hacia la montaña rusa Casi acá Casi acá Casi acá, casi acá Ah, ya lo vi Está corriendo No lo maté Hay uno al fondo que va corriendo, ya lo veo No lo veo Ahí está Ciento sesenta y nueve Ciento sesenta y nueve Ciento sesenta y nueve Ok, ya Déjalo, ya, ahorita lo vemos Vamos a este, a recoger acá Si no recogieron, meto güey Aquí debe ver dos cajas Dos cajas grandes para mejoras Sí, aquí están ¿De qué te sirve ahí? Ahí hay una y otra debe estar acá adelante Voy Acá está la otra, mira, toma esta tú Oh Dios Aquí Voy a curarme, cúbreme Use infestate kit, ahora Vamos por las habilidades de acá, debe estar aquí Las mejoras de habilidades Ah, no había, no había mejoras, pero... Si había, había Me asustan, güey ¿Cómo está? El mapa Ah, estamos lejos, güey Vamos para acá, ven aquí Llévame la moto, güey Ahora si vamos Dale Hacia donde marqué, ahí te marqué Con naranja Está raro el manejo de esa madre, ten cuidado, güey Ya lo vi Ya lo vi Hay gente Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Ah, me vio ¿Dónde lo viste? Se pego Creo que está el Sniper Sí, vi que estaban lejos Más o menos lejos Sí, no lo veo, güey No, no están aquí Vamos con eso, esto estaba rico Chingada, mugre Dejen de usar el internet Dios Vamos a matar al lobo Vamos por las mejoras Yo digo que hice por las mejoras El lobo me mata a lunas por si Dale Yo te aviso si veo pasos en el mapa Sigue la línea de naranja ¿Cuál es? Bueno, ya mismo salí como Será ahí Será jodete Ahí uno, 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 uno En la fábrica, en la fábrica Voy ¿Dónde están? Aquí están los dos Ya salió Ahí está entrando otra vez No lo veo algún Uno Ahí está el otro Aquí está Acá está ¿Qué huevo está cargando esta madre? ¿Qué huevo está cargando esta madre? ¿Ona? ¿Y otro mataste por acá, no? Sí, acá Sí Sí Use infestate, Kent, now Qué carajo Aquí debería haber cosas igual Acá hay uno de arma Bueno La cambio por la tizona Nada más 60 balas, no No me sirve Si no tienes buenas armaduras Si pegan duro Bien, ahí hay algo morado ¿Me disparaste o te disparé? Sí, no, no tienen gente Pensé que lo había visto Muerto Pensé que lo había visto Por eso lo disparé No, qué madre Lo voy a ver Ah, pues tengo ni una AK-17 Me llevo la AK-17 La mejor Yo todavía no sé qué pedo con las armas La AK-17 se supone que... ¿Cuál es mejor? Espérame, espérame Vamos hacia donde está el punto... ¿Cómo se llama? ¿Laranja? Ajá Oye, aquí hay algo... Espérame Aquí hay cosas moradas, güey Pero no sé qué más es Se mezclan con... A ver si tú con ti te sirven, güey Mmm, la mira Ah, recogela Sí, lo veo, va a dar Creo que no la puedo usar No, 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 no soy yo No, no soy yo, no soy yo ¡La puta madre! Corre, 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 corre Ahí voy, voy Lo maté, pero no sé si hay otro No, debe ser el compañero del de hace rato No sé si hay otro Avancemos, ¿no? No, viste Curate, ay, lo cura ¡Sí! Déjame ver el mapa, cúbreme Déjame ver el mapa Eh... Podemos ir a esta zona, aquí hay uno verde, güey Vamos, si quieres Si Vamos hacia allá Mira, allá hay gente Van a venir seguramente por aquí Viene uno Está arriba, abrió la puerta Buenas Ahí, a la madre ¿Qué? No, que si me bajó Estos huevones Si, si, le bajó a estos Ya me dejaron sin armadura Estos huevones, Carlos Mira, ahí viene el avioncito Va hacia allá Voy a dejarlo allá, imagínate Vamos Pero es que ya no tengo armadura Necesito armadura Ahora si te han tocado, te mueres Si, nada más con un toquecito Esto si pega al sol Tengo botiquines esos de que No, si tengo vida De esos grandotes, ¿cómo se llama? Ah Ah Ah, la adrenalina es la que te sube a 150 Ah, ya entendí Interesante, la morada No, esa no me la sabía Ah, la morada te sube a 150 Mira, acá hay un bowl ¿Un qué? Un bowl Ah, no, no Escucho gente, acá hay gente Acá hay gente Voy, voy, voy Dentro de la casa Sí, vamos Ahí está Ahí está Ahí ya lo vi sentado? Sí Sí Está adentro Fuera Estaba bien cegado Sí que cegó, pero como yo estaba a un costado, a mí no me cegó Déjame curarme No, que le digo que ese estaba bien cegado, que yo le tiré el Sí Pues sí me pegó mis cates, ¿eh? No creas que no había me quitó el casco, güey Ja, ja, ja Ya está un disparo, un suspiro Es decir, me dio unos buenos cartesillos el cabrón Necesito una armadura, güey, ya no tengo un tipo de casco Es lo que ando buscando, pues sí No se puede bajar por ahí Vamos para allá, güey Ya se está moviendo la zona, se va a mover la zona Güey ¿Dónde venimos? Corre a la casita, corre a la casita Me gana posicionamiento Oigo paso, creo, güey Sí, oigo paso, atrás de nosotros, güey Aquí, aquí está el güey Acá está escondido, güey ¿Lo mató? Le pegó en el bracito, sí El último vuelo de revivir va a llegar en un minuto Ah, ya me siento bien Ya me siento bien Ve si puedes robarle algo, güey Voy Aquí ya estamos, mira, acá Ahí está el helicóptero, güey Aquí está, mira, ahí estaba escondido, güey, le pegué a la equinita, güey Ah, mira, aquí está el light drop, güey, te cojo, te cojo Ah, mira, aquí tienes una armadura, güey, te sirve Y un Arctic exótico, güey El helicóptero no lo actives, güey, nada más activalo cuando realmente vayas a pelear, güey La Arctic es una francotirada, güey, ¿no? Así que no te va a servir, güey, ahorita al final Salvo que le pegues muy, muy bien, güey Que te puedes subir a la casita, güey, un chingal uno, güey, por ahí, si quieres Pero ya viene la zona, ¿no? Estamos dentro de la zona, por así decirlo Estamos cerca, pues Acá hay una adrenalina, si quieres, güey Cuidado, oí que está tirando Oí que sonó el putazo, güey ¿Quién? Fue el mío Queda 3, queda 3, avanza, vamos a aguantar Ahí hay uno, ahí hay uno Guaduun, allá está, mira No, ya lo vi, va subiendo Como que tiene franco, güey Tienes franco tú, cuidado, la zona, la zona, guaduun, la zona Te va a matar la zona, güey Voy por ahí No me había dado cuenta Sí, sí, yo lo vi por ese terreno Tienen la ventaja aquí, güey Entre conmigo Yo, güey, tengo franco Sí, pero sube, güey Todavía a morir, me deje solo Ah, ya nos dio la vuelta, acá está Ah, la madre, aquí están todos, güey Ya los vi, güey He changing back Noté uno Me haché otro Ah, ese era el último Gana « congressional » Vamos Por esa Winja Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscribete Deja un like Comenta, comparte